Muy bien amigos, aquí estamos en Pachacamac, estamos en el Cerro Pan de Azúcar, un lugar importantísimo en esta gira que estamos haciendo por Perú, el litoral, en la costa. Nos encontramos con el Doctor Devoto, con Dina Cobos y con un grupo de personas muy comprometidas que están pidiendo en este momento permiso al cerro para el acceso. Luego del almuerzo, en un restaurante donde venden pescado, pero de carácter vegetariano fue ese almuerzo. Luego del almuerzo nos dirigimos al Cerro Pan de Azúcar. Bueno, estábamos viendo estas imágenes desde aquí, en Pachacamac, y estábamos hablando de pan de azúcar, ¿no? Y tú me dices, hay otro pan de azúcar, estábamos hablando del Triángulo, ¿qué es lo que tú me dices? O sea, también se llama el pan de azúcar allá en Uruguay. Sí, en Uruguay tenemos, pero también en Brasil. El Triángulo es Brasil, Cusco, sur de... Si la fuente en la cual estuvimos hoy es donde nace todo, y estamos cerca de Cusco, entonces es el Cerro Pan de Azúcar, es el Triángulo. Y con un grupo de personas muy comprometidas que están pidiendo en este momento permiso al cerro para el acceso. El Cerro Pan de Azúcar está en el centro del Valle de Pachacamac. Y ha sido una zona muy adorada, quizás la zona más adorada de todo el valle. De tal manera que ahí hay muchos altares donde se hacían los matrimonios. Aún quedan estos altares. Aquí estamos en el centro del universo peruano. Y entonces fuimos ahí para hacer una ceremonia de fuego. En el trayecto vimos tremendos trabajos en roca. Y vimos hasta una serie de puertas dimensionales. Y bien, una vez que estuvimos por allí, hemos llegado al Cerro Pan de Azúcar, el Cerro Tita. Que significa seno y tiene una forma de seno. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ingresar a este espacio, que es el lugar donde se practican las sanaciones con el agua radiactiva, según los especialistas lugareños. Ahí hicimos algunas cosas. La primera fue hacer una ofrenda a la Pachamama para pedir permiso, que entremos, siguiendo una tradición muy antigua. Luego hicimos la ceremonia de fuego. Para hacer la ceremonia de fuego, yo me bañé, así llamémosle, me lavé en el manantial que está en las faldas de este cerro pan de azúcar. Y luego, algunos tomaron más el agua, los pececitos mordiendo los pies. Y salimos de ahí y empezamos la ceremonia de fuego, con las fotos que hay de esta ceremonia, incluido las características de fuego, en las cuales aparece un Ganesh, un elefante de fuego. Y bueno, de ahí nos hemos regresado a la espalda del cerro Tita, de Pandía Azúcar, donde están nuestros terrenos. Tenemos dos, Duarca 1 y Duarca 2. Hemos visto solo Duarca 1, donde se está haciendo un templo, en el cual Ciro fue el padrino de la construcción del techo. ¡Gracias! 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 Todo este lugar, todo esto es muy sagrado, toda esta zona era el inicio de los caminos del Inca desde la costa hacia la sierra en Cusco, en lo que se conoce como Capacñán. Así, queridos amigos, hemos hecho un día completo de introspección y de sentimiento espiritual. Un abrazo, queridos amigos, un abrazo para todos los amigos oyentes, grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!